Estamos aquí en el taller de bachillerato del ISB LSB de Torrent y os vamos a hacer una demostración de una práctica de neumática de segundo bachillerato con electroválvulas y finales de carrera eléctricos a una tensión de 24 voltios. Vemos aquí el cilindro de doble efecto y vemos los dos finales de carrera, se ven perfectamente, la electroválvula aquí arriba a la izquierda y vemos también arriba a la izquierda toda la centralita de cableado de electroneumática. Bien, pulsamos el pulsador ahí en la centralita y vemos como el cilindro hace un circuito automático totalmente donde un final de carrera cambia la válvula 5.2 y hace que salga y el del extremo hace que la válvula 5.2 vuelva a reposo y el cilindro entre. Muy bien.